Los huecos para el conjunto de Mariano García Ramón, que tiene que salir jugando hacia atrás con Guti, que entrega ya la pelota para Samuel, Samuel devuelve a Guti, se ofrece por el costado Raúl Bravo, toca la pelota el Madrid por la banda izquierda, juega Guti, insiste con Figo Guti, a ver controlar Zidane, llega Raúl que juega de cabeza bien para Guti, le bota alta la pelota, no la puede controlar, Batista mete el cuerpo a Ibeca, en el balón para Guti, con Pablo, toca la pelota Guti, falta, deja seguir el colegiado porque el balón lo tiene el Real Madrid, caño espectacular de Guti que se fue de Martí, entrega para Zidane, maniobra de Gesulli que provoca la falta de Raúl, está jugando ya Renato, atrás, para buscar referencias, la encuentra atrás en Guti, se ha abierto ahora hacia la banda izquierda, uy que botes, destacado Javi Navarro, aparece Guti, zona de disparo, se le echa encima, está esto no ha pitado esa falta quien ha pitado esto contra la barrera, pero es que además de eso, encima Carlito se ha puesto delante del balón, prácticamente antes de que controlar Batista, metió la cabeza a Alguera, se anticipa, toca Guti, el balón vuelve al Real Madrid, Alguera con Guti, devuelve Alguera, saca la pelota Raúl Bravo, el balón para Guti y que está recibiendo una sonora goleada en la Rosaleda, ahí vemos rápido el Sevilla, el primer toque, ahí recupera la pelota después de el toque de Carlito, el colegiado, Figo Guti ¡Eh! Casillas ha salvado al jugadón del Sevilla efectivamente, es un jugadón del Sevilla y Casillas tal vez Daniel Alves debería haber picado el balón un poco, elevarlo por encima del Guti, jugando arriba, metió la pierna Samuel, Carlitos se fue al suelo reclamando falta Carlitos, toca la pelota Guti, entrega Alguera para Guti Guti que, Owen, el balón es de Figo, juega Guti Guti por dentro para Figo, legado, juega Zidane, Zidane con Guti en la frontal va a abrir a la esquina para Tundencia, Alguera le gana la partida a Carlitos, como no puede ser mete la pierna a Guti, recupera el balón para el Madrid Guti que amaga, quiere abrir a la banda para Figo, va a recibir Figo por el lado de Beckham quien pueda poner el balón para el remate pero con ese costado ha cortado la pelota Raúl Bravo, juega con Guti Guti en el lateral, juega la pelota Salgado con Guti Guti para Zidane, 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 Guti Guti arriba como bien dices, con chispa juega Guti el despeje de Renato para Guti, pelea más Batista, se lleva finalmente la pelota Guti Samuel con Guti Guti, sigue Batista, recupera la vertical ha tocado Guti, salva adelante, se incorpora al chaval busca zona de disparo, se echó encima de Guti, recupera la pelota Guti saca para Soordinario para la entrada de Batista por el centro Guti precisamente por ese bote que ha dado tan raro a la pelota una patada Salgado al choque Salgado, pelota para Guti se lleva el balón Guti el que recupera, deja para Guti Guti no entrega nada bien para Salgado me parece que cada vez un juego de Madrid se hace con el balón evidentemente con casta y con coraje sí, 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 sí y entrega, pero no le está uff Alves que controla la pelota delante Raúl Bravo se la lleva Guti Zidane la deja para Guti para Raúl Bravo, Guti como yo diría, claras ocasiones que el Real Madrid bueno, ahora se lía Solar y entrega para Guti Guti no tiene salida hacia adelante tiene que jugar el balón reclamaba falta el Sevilla se lleva la pelota Guti